Este año es muy particular porque es la vigésima cuarta jornada de nuestra institución. Entonces, particularmente se le ha dado un enfoque más a algunas salas en particular, como por ejemplo la sala de grandes animales, en donde va a estar más hacia los bovinos con respecto a técnicas de necropsia como elemento diagnóstico, la gestión veterinaria en el campo, que también hoy por hoy es muy importante para el veterinario que hace grandes animales. En equinos, por ejemplo, sobre el cólico, como alguna modificación a lo que normalmente y tradicionalmente se hace. Y en las otras salas también, como por ejemplo salud pública, se va a hablar sobre la enfermedad de transmisión obligatoria, de denuncia obligatoria. La idea es que estas jornadas le sirvan al veterinario práctico, al veterinario desde la clínica diaria, a lo que hacemos todos los días, desde los aciertos y desde los errores, porque también los disertantes van a plantear cuáles son sus pequeños errores que han cometido y cómo lo han resuelto para que el veterinario práctico le sirva como experiencia y como anécdota. En esa charla creo que se descontractura la jornada por ese ambiente familiar, ese ambiente natural, es algo rígido que es un hotel, salir, tener smog, tener auto, es algo como también distendido y de relajación. Y este año otra de las particularidades de esta jornada es que hemos organizado las salas en distintos bloques, en donde va a estar en el bloque 1, sala de grandes, perdón, de equinos, salud pública y fauna silvestre, y en el bloque 2, grandes y pequeños animales, entonces los breaks van a ser desdoblados para que el sponsor pueda disponer de un número constante de colegas. Y por otro lado, las noches, que tenemos la noche del viernes, que es folclórica, en donde hay una banda de folclore, y el sábado la gran fiesta show con agasajos a colegas descartacados. Las jornadas van a ser 8, 9, 10 de septiembre en el Hotel Luis Fuerza de Villa Yardino. A las 9 de la mañana vamos a abrir con el acto inaugural, donde recibimos autoridades de la provincia. Y a las 10 arrancamos con las jornadas que se van a desarrollar, tanto el viernes como el sábado.